¡Hola, Tauro! Hoy es jueves 22 de octubre de 2020 y este es tu tiempo de re-evaluación personal, rectificando fallos del pasado y corrigiendo otros de un camino equivocado. No dejes a las tensiones cotidianas quebrantar tu estado de ánimo, que es vital e importantísimo. Pon cada cosa en su lugar y haz primero aquellas cuestiones que demandan de toda tu atención inmediata, aquellas que, bien sea por agenda, por trabajo o incluso por favores que hayas prometido, pues tienes que hacerlo sí o sí y quitártelos de encima. De esa forma podrás mantener tu salud y el equilibrio adecuado entre mente y cuerpo. Además, la naturaleza servicial de tu signo, o sea, que eres del elemento tierra, te ayudará muchísimo a consolidar lo que hayas conseguido y, sobre todo, la reputación e imagen que transmitas a los demás, incluso hoy, estando en silencio, o sea, sin necesidad de decir nada, sino con tus acciones, va a ser una imagen de solidez, de una persona con la que se puede confiar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, uno de los peores enemigos de la vida y la salud es tanto la obesidad como el exceso de peso como también el exceso de hiperactividad. O sea, fíjate, son dos cosas completamente diferentes. Durante estos días, por razones de las medidas que puedan estar utilizándose en tu país, tal vez puedas tener alguna tendencia a ganar algunas libras o kilitos de más. Y como eres un signo que adora comer, ya sabes que te he contado otras veces que en tu signo a nivel astrológico rige todo lo que es tema garganta, papilas gustativas, por eso se dice que a los Tauro comen, vamos, como una lima. Pues bueno, si te da por comer mucho, al menos acuérdate de comer cosas que sean saludables. Y no hagas caso al peso. El peso es importante cuando se vuelve importante, pero realmente lo importante es que tú te sientas bien y que las analíticas salgan bien, ¿ok? No lo que te diga la sociedad. En cuanto al tema laboral, tu dedicación y laboriosidad pagan. De hecho, pronto estarás cosechando lo que hayas sembrado. Tal vez te nombren en pocos días para alguna nueva responsabilidad, es muy probable, así que prepárate tanto mental como materialmente para cuando eso surja. Lo importante es que tu trabajo está garantizado, que tienes trabajo para rato y que va a salir todo genial. Si estás en búsqueda del mismo y hoy, por lo que sea, tienes alguna entrevista, aporta... Bueno, suena muy obvio, pero la mayoría de la gente no hace esto. Lo que tienes que hacer es aportar la solución que tú sabes para la empresa. Porque mucha gente cuando le preguntan cuáles son sus cualidades o qué es lo que puede aportar a la empresa, pues suelen decir que no lo saben. Entonces tú prepárate un discurso, prepárate unas respuestas para que puedas, obviamente, decir algo así como solucionar y resolver las necesidades de la empresa. Entonces ahí tienes el éxito asegurado. En cuanto al tema económico-financiero, estarás manejando muy bien tu economía y administrando acertadamente tus negocios, si es que tienes alguno. Pero ahora deberá ser un poco más osado o osada y poner en circulación un dinero guardado que no esté cumpliendo función alguna. Importante, tanto si eres empresario o empresaria como si no, que el dinero que venga sea cual sea y del tipo que sea. O sea, tanto si es mucho, como es poco, como si es metálico, como si es digital, lo hagas desde un punto de éxito. Lo hagas desde una mentalidad. Acuérdate que el dinero es energía, por lo tanto, céntrate en eso. Y en cuanto al tema del amor, es posible que surja alguna ligera confusión y algunas dudas respecto a la persona querida o a quien te está dando vueltas en la cabeza con ideas sentimentales. Si ya tienes pareja, va a haber un gesto afirmativo hoy que te causará mucha alegría. Pues a veces es tan sencillo como una mirada, un guiño, un abrazo, una señal que habitualmente no te daba tu pareja. Entonces, este periodo tiene de todo y lo más interesante es la calidad de tiempo que vas a poder brindarle a la persona a la que amas. Porque, en definitiva, el amor se basa en eso, en tiempo, en dedicarle, sobre todo. Para el tema de si estás soltero o soltera, te alegrarás de no haberte comprometido, fíjate tú, porque probablemente conozcas a un amigo o una amiga que últimamente le ha ido pésimo en el amor. Y aunque, obviamente, no todos los casos son aplicables, obvio, pero sí que últimamente te darás cuenta de que la mayoría de tus amigos o amigas les está pasando más o menos lo mismo. Así que vas a estar bastante feliz de ser independiente en el caso de que no tengas pareja. Eso sí, si te gusta alguien, probablemente hoy te lances un poco, porque tendrás ese tipo de pensamiento de a perdidos al río, como se dice. En cuanto al tema energético, hoy tu energía está moderada. La verdad es que de la mañana a la noche no pasa nada energéticamente. O sea, estás con una situación de equilibrio, de calma, muy, muy bonita. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la sensación de autoestima que te estará envolviendo en esta etapa, de que precisamente tu autoestima se eleva, se sube muchísimo y eso está genial para la hora de decidir cosas o emprender momentos o emprender circunstancias. Eso está genial. En negativo, lo que tienes que tener cuidado es confundir la sensibilidad, que es una cualidad hermosa, con la sensiblería, que es algo totalmente superficial. También ten cuidado con la inseguridad emocional, o sea, unido a lo anterior, pues el hecho de intentar, pues... ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces cuando tenemos un mal día, por lo que sea, estamos así un poquito flojos, un poco tal, como la gente, la sociedad nos exige prácticamente siempre que estemos bien, pues es como que no sabemos muy bien cómo gestionar los sentimientos. Entonces, si hoy te notas así un poquito revuelto, tómate tu tiempo. No pasa nada. No pasa nada porque te tomes tu momento, tu paciencia, tu tranquilidad, sin ningún tipo de problema. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día en el que se pone de manifiesto tu tranquilidad, tu relax, tu calma, tu situación de certeza, de no tener ningún tipo de problema, de estar en orden contigo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que en cuanto te pongas a estudiar hoy, aunque sea un poquito, en seguida tu cerebro lo va a recibir a las mil maravillas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, especial, por cierto, con mucha alegría y os entendéis a la perfección. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día maravilloso, estable, dichoso y feliz. Además, con una elegancia al entenderos ideal. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, el tuyo propio, la verdad es que hoy, con las personas de tu mismo signo, es como si estuvieras ante un hermano o una hermana, o tu mejor amigo o tu mejor amiga. Es como si os entendierais, vamos, cien por cien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, Tauro.